Yo creo que la siguiente semana todavía no tengo ni boleto para regresar. Estaba enfocado a esto, a mi rehabilitación, a estar con el equipo bien metido. Y mira, bendito Dios, se nos abrió este esfuerzo. Llegaste y un solo a ser campeón. Creo que es todo el equipo. Esto es parte de toda la gente que trabaja en la institución, de toda la gente que está aquí recibiéndose. Y bueno, qué alegría el poder salir campeón. ¿Qué significa salir campeón en otro país? Vaya, de principio de cuentas no estaba en el script salir de México, pero bueno, hay que ir consiguiendo logros, hay que seguir trabajando y bueno, seguir haciendo bien las cosas. Luis, ¿qué les decís a toda esa gente que dudó mucho de vos? Que dudó mucho de por qué Luis Mitchell se venía aquí, que inclusive al final de cuentas dijeron que estabas pidiendo más dinero para jugar. Nada, absolutamente nada. Tengo claro lo que quiero. Vine aquí por gusto y bueno, Dios me brinda esta oportunidad. Entonces ya veremos qué sigue y bueno, hay que seguir haciéndolo de la mejor forma. Luis, ¿qué es lo que quiere usted ahora, de ahora en adelante? Seguir jugando, seguir consiguiendo logros. ¿Aquí? Aquí o en cualquier lado, realmente no depende de mí. Si por mí fuera, ya lo he manifestado, me gustaría estar nuevamente, pero hay que ver qué es lo que sigue. Era, no sé, cuando llegó a esa prisa y muchos hablaban de que era un equipo que quería ser un campeón, ¿se imaginó que se iba a desatar toda esta locura? Me habían platicado que el día que fuera campeón de esa prisa algo así iba a ser. No te lo, vaya, no te lo imaginas hasta que lo vives. Entonces, pues hay que seguir cosechando triunfos para toda la gente. Lo siento sin palabras, lo siento sin palabras, como un poquito sorprendido. No, estoy muy contento. Realmente agradecido con la institución, con Dios, con mi familia que está allá arriba. Y bueno, hay que seguir.